¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enciende el Facebook Tengo rapeando Mamaguo Muchos más años que tú Muchos más años que tú Igualmente no somos hermanos Tienes más años Pero igualito te gano No te has dado cuenta Yo no es que vengo de los 90 Pero la narga la otra vez Te la dejé abierta ¡Abierta! Tú lo que das es Cali Hueva Mi forma de cantar con Viven No es nueva Sino que en Viven Pa' que tú huyas mientras puedas Tú estás al 100% Yo estoy rapeando con Cali Hueva Cali Hueva, hermano De eso eres experto Y una vez que te lo digo No estás en lo cierto La otra vez y yo me fui a patica pero lo acepto, ahorita la jeva tuya me regaló fumamerto fumamerto, rimando en lo que te toca, porque tengo un estilo que suena muy real tu jeva se metió mi miembro erecto en la boca, para decir que eres una puta internacional de una te lo digo no está descubierta, mamá huevo si vas a entrar para el cuarto y por lo currón que hay de este gafo no pudiste entrar en la puerta la puerta en la puerta, mi prima no son malas, me la cogí después la recogieron pues con palas a la fila compañero la clavo con mi guadala y como no pude entrar me la pegué pues en la sala en la sala de pana, y una vez te soy real, la nota que yo tengo ahorita siempre la puedo completar mira me vas a disculpar, pero la podía que te eché la otra vez, no, anote que hizo de mi ah pero porque me cudo, rimas de esa de la mea, tu llámate compañero a los de la alcaldía porque tus rimas son demasiado porquería, la policía estoy pasando con pena con chan, llamen a mi tía llamen a mi tía de pana y te lo digo no te opaco, de una vez que te lo digo por la rima te bajas y solo, este mamaguego con mi tío era un pajo, tanto así que en estos días le quería agarrar el rolo, es mentira, tu de pana no eres serio, te falta contenido de paso mucho criterio, te mando de una pata por culo a los tres mil ferias tu tío lo vi así petejota, le saqué el dedo del medio nega, ay, ay, si te sentiste más hombre, por esa mierda acá porque ya tú hiciste y te lo digo, este maldito me vi rápido, se esconde porque cuando lanza metralla lo único que lanza es chiste yo no uso alto metralla, canto muy duro y te aseguro no ganas ni que te transportes con guaga y puro maldito, cada vez que canto yo soy más duro y no hago metralla, te mato lento y seguro mato lento y seguro, es pana yo te soy sincero, te puedo buscar papel que aquí te tengo en la pinquero haciendo un free table de rata, marico, y bien verdadero y yo soy más respetado, marico, que el negro primero que el negro primero, es que tú no llevas la vida yo no fumo cannabis ativa, mentira, todo el mundo con el puño arriba que te voy a meter el huevo y a libertad al país como Simón Bolívar como Simón Bolívar, de pana, eres cifrino, te jodiste porque Simón Bolívar no era chino de serra, de pana, el hombre era de mi mano, y por eso te dije una patada en el ano espérate, convive de pana, que yo soy el que es lírica, convive de pana, que no aparenta yo rimo más que tú, si quieres sacar la cuenta, yo soy el que en el suena, en el corazón representa el corazón representa, y te hiciste tú con eso, de pana, lo que te puede es volar los sesos otra vez este marico, y una vez yo salí leso, leí un coñazo en el casco y de una me pusieron yesos pusieron yesos, de líricas convive que suenan reales yo tengo versos como artes marciales, líricas que suenan demasiado criminales ganaste mentiras, toma, llévate estos reales llévate estos reales, te pusiste a bailar tango, de pana, no puedes conmigo, tú no eres de mi rango vamos a mirar bien a este coño de su madre, míralo bien, se parece, el de la monquita, ese del rango lo que pasa, es que mi lírica no es destreza, simplemente yo no canto con ninguna citoreza que pereza, que yo soy el que es rimando de este estrés, y no te das cuenta que a todo el mundo estás pendiente de verle la cabeza, la cabeza, el pana, te lo digo, yo voy a ser tencalo y una vez que te lo digo, la rima yo no soy malo este maldito hablando de Dragon Ball Z, como Goku quería bajar mango ese rango andaba de palo en palo es que no me ganas, no hay marihuana, vas a hablar de Dragon Ball, convive, ya dejas tu fama yo no sé si tú lo haces por la lana, morirá como Majin Buu cuando Goku lanzó la Genki Dama la Genki Dama, hermano, te lo digo, es aquí, de pana, y te lo digo, mi flow siempre se respeta como vas a hablar de eso, si no te pertenece a ti, que con Goku y que mierda loca, yo te gano con mis letras con mis letras, espero que te frene, vacila que tengo el estilo que tú no condienes tú tienes letras, mentiras, bueno, tú no tienes, porque el rap, maldito, a mí me corre en el ADN yo tengo las letras, de pana, y la nalga de tu jefe, le he visto ven, me ganas, que este loco ya está listo, una vez lo tenía afuera, coña madre, le eché un molico ni que reces el Padre Nuestro, te va a salvar Jesucristo mentira, esto es la persona, tú ni que huelas coca como Maradona reacciona, ni que le reces a todas personas, porque mamá huevo no gana ni a Jesucristo, ni a Huesponga, ni a Mahoma de pana, tú no me conoces, si tú pantas de Yankee, te pones y canta que pose mamá huevo, séntate aquí pa' que goce, vaya malo chino, marico, por favor, tráigame a mis dioses espérate que tú no te crees, y me parece que tú no eres ningún MS, eres mierda, convive de pana, que todos los meses, yo no creo ni en mi sombra, porque en la oscuridad desaparece en la oscuridad desaparece, pana, y me ve casi un tercero, de una te lo digo, gafo, yo si puedo como yo, en la oscuridad me desapareco, a tu familia y a tu novia, rápido le meto el huevo por el culo tienes nueve huevo, que puede, que rápido yo te leve, te lo coge en la oscuridad porque con esa cara en ninguna vea coge puede, no puede, de pana es suicidada, yo no voy a querer en beta, eso es limón que intercalada, tú estabas en un cuentico de hadas, arrebatándote y tu novia la dejé, tú embarazada, que el sol, tú ya eres mierda, tú me hueles a formol, eres un maldito, que es un pollo como el rotinol, y tu beba no salió a pregar porque le compré el postinol, el que escucha en internet no puedo conseguir, marico, ese es muy experto, y te lo digo, rápido yo me transporto, la rima te lo digo, lanzo un buen concepto, porque cuando estabas allá, tu beba se hizo fue un aborto, un aborto, y es que morir es lo que te toca, no eres raperos certeros porque usas esas botas, piedreros, faranduleros, ni que te lo digo, yo te sigo dando vela, tanto así que en estos días se lo cagaste en acapella, y este diosito, el coño, le andabas prendiendo vela, vela, ni que tú te cortes, pide pasaporte pa'l norte, porque maldito tú, ni que en Yaracuy te transporte, y no me gana ni con María León, Salemeño, en la montaña del sur, por montaña del sur, te pana, que sube esta, tú que andas, por eso es que te lo digo, yo no vengo del estado Miranda, tanto así que este marico, pa' poderme ganar, tu vas que comprar dos pistolas, pa' ponerse la corta malandra, yo no uso pistolas, sin rocola, tú por el culo llevas demasiada pola, vacila compañero, que yo no pago payola, y no gozando, te coñeto, explotando yo la consola, la mencola, becierro, tú estabas en olla, por eso te lo digo, cojar de la olla, este maldito hablando de bola, no te acuerdas que me la agarraste cuando estabas jugando bola, criolla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!